Nosotros somos amigas y amigos de Abril y Romi. Abril y Romi fueron víctimas de un doble femicidio el 20 de febrero del año pasado. Ya pasaron 15 meses. Desde ese entonces nosotros nos venimos organizando. En un principio para poder encontrar a su femicida que estuvo prófugo. Hace tres meses lo encontraron. Gracias a toda la lucha que nosotros venimos haciendo, gracias a toda la difusión. La verdad que tenemos como una inmensa alegría, también una inmensa tristeza, pero orgullosas y sabiendo que esta es la manera de poder continuar en estos casos. Estamos en este momento intentando ser parte de la querella. Esto es algo bastante complicado porque generalmente pueden ser solamente los familiares directos. Nosotros presentamos nuestro escrito que fue rechazado en primera instancia porque dijeron que se apeló a juicio. Cosa que fue bastante, nos sentimos tomadas del pelo porque nosotros avisamos que nosotros ese día íbamos a presentar nuestro escrito. El secretario, con el secretario es con quien hablamos. Y nada, vemos la predisposición de la justicia en estos casos, que fue la verdad que... Y bueno, hoy estamos acá para poder solventar esos gastos que implican. Y bueno, en este momento estamos en la etapa de apelación. Así que, bueno, estamos esperando que puedan respondernos como corresponde los jueces correspondientes. Y bueno, estamos acá en el Vicente Citolema, que es un centro cultural de Hagamos lo Imposible, que nos vienen acompañando desde un principio. Cuando sucedió todo, la realidad es que nos cayó como un balde de agua fría. Nunca nos imaginábamos que esto podía llegar a suceder. Nosotros no sabíamos que previamente hubo violencias. Lo que nosotros pudimos enterarnos es que hubo más que nada mucho escena de celos, que muchas veces eso se oculta o no se lo toma en cuenta. Al parecer, Romina, que era la mamá de Abril y estaba en pareja, quería separarse de Juan José Campos. Y bueno, nos enteramos que las había asesinado. Y bueno, llamamos a todas las mujeres a que puedan hablar. Abril y Romy no pudieron hablar, no nos dijeron lo que estaba sucediendo en su casa. Entonces creemos importante que todas podamos decir qué está sucediendo y no justificar nada. No justificar un grito, no justificar un golpe. Lo más importante es poder hablarlo. Esto es algo, no es un hecho aislado, sino que viene sucediendo. Ahora es un momento donde se está pudiendo visibilizar bastante. Pero creemos que aún no hay respuesta concreta a la problemática. Entonces los invitamos a que nos conozcan, a que si quieren pueden acercarse. Nuestro Facebook basta de femicidios, justicia por Abril y Romy. En lo que podamos ayudarlos y acompañarlos. Es importante el tema de la querella, porque que solo pueda ser el padre, madre o cónyuge, parte querellante, significa que las mujeres que son víctimas de femicidios están solas. Si no tienen padres, obviamente que un cónyuge no va a estar defendiéndola. Así que creemos que es un caso testigo, un caso testigo, que no solo nos ayuda a nosotros, puede ayudar a un montón de causas. Entonces creemos que realmente tiene que haber un compromiso real de parte de la justicia, que generalmente es quienes ignoran estos casos, o cuando se va a la comisaría muchas veces no se toman las denuncias. Bueno, es importante en este sentido, que creemos que el cambio viene desde todas partes. Por un lado en la prevención, cuando se hace la denuncia, en el proceso judicial, es algo integral la problemática que está sucediendo. No es solo dentro de las casas, porque muchas veces se dice, bueno, lo que pasa en casa pasa en casa, y no, por eso justamente llamamos a las mujeres a que puedan hablar, puedan decir lo que les está sucediendo. Y bueno, nosotros vamos a estar presentes en todo lo que podamos. Y también llamamos a que nos acompañen en esta lucha, que la vamos a necesitar, sobre todo en este pedido de la querella, a los jueces correspondientes. Gracias.